DRAGON BALL XINOVERSE 2 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 Brutal Bueno, vamos a ver Cómo acaba esta parte de la historia Recordad que son dos misiones de historia Las cuales estoy muy contento de poder traer Aquí con ustedes al canal Uff, aún no le he dado, eh Estoy muy contento De poder traer esto Vale, fuera Vamos a por el siguiente Vamos a por el siguiente, gente No teman, hombre La Saiyan Squad unida Jamás será vencida La Saiyan Squad unida, gente Jamás será vencida Vamos los Saiyans ahí Vale Lo derroto Voy a intentar bajar abajo Bueno Era por el tema de la resistencia, eh Era por el tema de la resistencia Voy a bajar abajo Madre mía, otra escena CGI Ese poder Alguien viene Son Goku ¿Es una Son Goku? ¿Es una Son Goku? Pumba ¡Gunson! ¿What? ¿Lo habéis visto, no? ¿Habéis visto a Taranza con Sonuhan? ¡Gunson! Vale Voy a tope Voy a tope Voy a eliminar Todos los Yanembas posibles Gente Voy a eliminar Todos All The possible Yanembas Vale Vale Uno menos Uf, este Yanemba Va a costar este, eh No pasa nada Para arriba Para arriba con el Ki Vale Hay que eliminarlos Lo más rápido posible, eh De hecho, no le he quitado nada ¿Cómo es posible que no le haya quitado nada a este Yanemba? Mira a Gohan San, eh Mira a Gohan San como pega Vale, este Yanemba Vale, perfecto No le estamos quitando nada a este Yanemba, eh Absolutamente nada Es que no le doy con el rufido gigantesco No le doy No recuerdo haberte visto en el más allá Acabo de llegar, así que Miradlo ahí con el brazo destrozado, eh Vale, me transformo en Super Saiyan Blue Ahí le he dado Ahí le he dado Ahí te he visto, Yanemba 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 Ahí, Yanemba Ahí te he visto, Yanemba Yanemba, Yanemba Ahí te he visto, eh Voy para allá Es que si le llegase a dar Pero se teletransporta mucho Como ya os digo Rugido gigantesco Rugido gigantesco Es la clave La clave de la vida Es el rugido gigantesco, gente Madre mía ¡No! Se me ha puesto Tot 8 Vale, momento, momento, momento Ha recuperado la vida otra vez ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? Hay alguien que está intentando pasar Correcto ¡Songiku! ¡Songiku! Vale Voy a ello, eh Me veo capaz Voy a ello, gente La Saiyan Squad unida Jamás será vencida No le he dado Vale Tranquilos Es que no le quito nada No le quito nada Goku se transforma en Super Saiyan Blue Como yo Como yo anteriormente, ¿no? ¿Qué quieres decir? Ah, no Sí con Super Saiyan Blue No le quitamos nada a Yanemba Nada Vale Trunks en Super Saiyan Perdón Gohan en Super Saiyan Ahora sí que le quitamos Ahora sí que le quitamos Ahora sí que le quitamos Rompe límites Vamos allá Vale No Me ha cortado Me ha cortado la vida divina Me ha cortado la visualización divina Vale Vamos a intentar hacer el ataque de Broly ¿Vale? Vamos a intentar hacer el ataque de Broly Rugido gigantesco Vale Ahora sí Ahora sí Vamos Vale No le he quitado nada ¿Por qué? Bueno Es el momento Es el momento Es el momento de meditar, gente Es el momento de medita zao Medita zao Medita zao Y ahora sí que sí Yanemba No te me escondas Yanemba Ahora sí que sí Voy a meditar a tope Voy a meditar O sea A tope con la meditación A tope con la meditación Con este Goku Con este Trunks Estas misiones son un poco más interactivas Me gustan más Son más No sé Son más llevaderas Ojo Escena Qué guapa Esta escena Oh Lol 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 ¡Brutal! ¡Brutal! ¡Kamehameha! ¡Padre, hijo! ¡Increíble! ¡Ira lo que han hecho! Son alucinantes, que lo sepáis Mucho mejores de lo que esperaba Gracias a vosotros, mi experimento ha sido un éxito ¿Cómo es posible? Pero si hemos impedido un cambio en la historia Dice la Kaioshin del tiempo En realidad ha sido al contrario Al tratar a Yanenba, lo habéis hecho posible ¿Hemos hecho posible? ¿El qué, gente? Nunca ha estado en este mundo Será broma, ¿no? Entonces a ese Yanenba lo trajiste tú de otro mundo ¡Bingo! Estoy deseando ver cuánta energía voy a conseguir esta vez ¡Se está llevando todo! Bueno, ya no tengo nada más que hacer aquí Así que me marcho ¡Chao! De eso nada Vosotros dos ¡Ida por él! ¡Deprisa! ¡Trump se ha ido detrás de Fu! Ha terminado la cosa aquí Diseño 83 y ese hemos lanzado Hemos sacado ese diseño 83 Me ha parecido realmente increíble lo que acabamos de ver O sea, realmente Realmente me ha parecido brutal Brutalísimo, gente ¿No te acuerdas? Supongo que cuando me conocí no me he olvidado Yo confiaba en que lo atraparíamos ¡Increíble! Dejan la historia abierta O sea, que tendremos más historia De lo que acabamos de ver Ojo, cuidado Porque en el DLC 13 continuará la historia Me parece realmente increíble Bueno, se nos ha echado Se nos ha echado del Xenoverse 2 Vaya la redundancia Gracias chicos por estar aquí Ya sabéis, darle al botón de like Activad la campanita Si no lo habéis hecho todavía Seguidme en el canal de Twitch Y nos veremos con las misiones secundarias Aquí en el canal y con la review de Picón No olvides activar la campanita Dejar tu like Suscribirte Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Science ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!